Especial solo Abuelo A continuación especial Las 24 horas del día desde la Ciudad de México Una emisora del Consejo Nacional para la Cultura y la Paz Canal 22 Internacional Es bonito según la costumbre Es una cultura que tengo Esa cultura lo trae desde el antepasado ¿El lume? La pluralidad cultural, étnica y lingüística de Oaxaca es asombrosa Y en la región de los valles centrales del estado se encuentra San Bartolomé Quialana Población zapoteca perteneciente al distrito de Tlacolula de Matamor Quialana se encuentra localizado al pie de una gran montaña conocida como Picacho Su nombre tiene relación con el significado en lengua zapoteca kia Piedra y lana negra Pues el cerro aparente ser una gran piedra negra De la misma manera que otras poblaciones en la región de los valles centrales Desde la época prehispánica basaban su actividad textil y forma de vestir en sus creencias Su modo de vida y la condición social a la que pertenecían En San Bartolomé las mujeres aún conservan su traje característico Que además de ser multicolor es confeccionado con diversas telas Pues ese se le hace con cualquier tipo de tela también Y cualquier color Y se le compra un metro Porque un metro se le hace una blusa Así de esta forma Y se hace Se borra Se cose pues con la máquina Esta se llama seda Te encaje Desde sus inicios La actividad textil se ha realizado con herramientas sencillas Como es el telar de cintura Posteriormente el telar de pedal Y con el paso del tiempo Se han introducido nuevas herramientas y materiales Con la finalidad de facilitar y hacer más rápido el trabajo de las artesanas Pues la máquina Y este Agujas El hilo también El encaje Y el hilo ¿Qué era? Pues nada más En la máquina No Desde que yo empecé, empecé en la máquina A través de las investigaciones Podemos saber que el bordado en telas Se inicia en la antigua China Durante la dinastía Shang En el año 2255 a.C. En México El bordado como tal No existió en la época prehispánica Lo que se trabajaba en ese entonces Era el brocado en telar de cintura En donde se incluían hilos de diversos colores Que se entrelazaban para formar los dibujos A la llegada de los españoles Se adquirieron nuevas herramientas Ya que traían consigo las agujas Técnicas y materiales Para enseñar el trabajo del bordado En este lugar La actividad del bordado Aún es realizado por las mujeres Si nosotros mismos lo hacemos Sí, lo dibujamos con una pluma Y ya empezamos a bordarlo Y ya al terminar de dibujar las flores Pues ya se borda Y al terminar de la bordada Pues ya se le mete la tela Para que esté la blusa entera El bordado es una de las actividades Que los frailes y monjas Enseñaron a los indígenas Cuando llegaron a estas tierras En la época colonial Fue desempeñada por mujeres Y por hombres En talleres artesanales Se puede hacer de cualquier tela Cualquier tipo de tela Nomás que se le hace En color blanco Para que se vean Los colores de los hilos Pues de las flores que se borran Con hilos que se llaman estambre Flores y hojas De las flores Pues nada más este Con un este Con el hilo también se le hace pues Pero es otro tipo de bordado Pero es más sencillo Principalmente son las mujeres Las que se dedican a la confección De sus prendas Ellas inician su aprendizaje A muy corta edad En ocasiones orientadas Por sus madres Y otras Por personas de la comunidad Que se dedican a esta labor En el 13 Cuando empecé a hacer su vestido De ahí empezó a hacer Ya después ya vieron Las mismas Sus amiguitas Ya le vieron sus vestidos Pues ya le gustaron Como hace Y empezó a hacer De las personas Pues aprendí con otras personas Que lo saben hacer Y esto es Lo que me enseñó pues No una Dos Hacen vestidos No más Sí Pero la otra No Casi no le gusta hacer No tiene No tiene paciencia Para hacer Yo creo que una Una señora Que cosía antes Antes me acuerdo Que yo Yo no podía hacerlo Y había una señora Acá en el pueblo Que cosía Y siempre íbamos con ella A dejar Este La tela Para que nos cosen Nuestras dos Y siempre Esa señora Este Cosía Nuestras Luz Y Pues Yo le decía A veces a la señora ¿Cómo le haces? ¿Cómo ¿Cómo cortas La tela? ¿Cómo? Yo tenía Gana De hacerlo Pues Y luego la señora Me decía Ah sí Hacía en mi cuerpo Estas ideas Y yo me Me pongo atención Pues en lo que ella Hace Y así Me fui Este Tanto como ella Hace Y pues Una vez Pues yo Este Ah Me acuerdo Una vez Vino un curso A cantar En San Antonio Y ahí Este Aprendieron A coser Pues Faldas Luzas Así Y Y yo Este Me compré Mi máquina Y ahí Empecé A coser Y ahí Yo empecé A hacer las Luzas Pues Hice Una Pues No me salió Echar Luzas Creo Como Cinco Luzas Yo Echar Porque Pues Yo intentaba Hacerlo No me salía Y no No me daba Yo convencida Pues Digo Pues Tengo Que Hacerlo Y así Pues Al final Pues Sí En el salón Pues Ahora Sigo Pues Sigo Pusirme Luzas Una Que puede Ser Su vestido Desde los 12 años Ya puede Ser Su vestido Las Luzas Fueron 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 Pues Tuve Que Hacer Para Como Antes Casi Los Todos A Vestidos Pues Y así Poco A Poco Lo Lo Tendí Hacer También Anteriormente En las Poblaciones Para La Elaboración De Sus Prendas De Vestir Usaban El Algodón Y La Lana Que Se Procesaba De Forma Artesanal Por Lo Que Solo Contaban Con Algunos Colores Para Confeccionar Su Ropa Con El Paso Del Tiempo Y Gracias A Los Tintes Naturales Que Obtenían En Las Cortezas De Los Árboles Plantas Y Animales Incorporaron A Sus Tejidos Otros Colores Colores De Gran Variedad Dieron Vida A Las Prendas El Vino Verde Botella Este Rojo Casi Todos Los Colores Tenden Se Usan Pero Los Que Más Usan Es De Este Color El Vino Y El Verde Botella Si Depende Del Color Que Le Gusta También Pero Los Españolos Que Nos Mandan Pues Ya Este Son Los Colores Que Más Nos Gusta Más 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 ¡Suscríbete!